Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Ignacio Ambris consideró que ganar la Leeds Cup sería importantísimo para los Diablos Rojos, así que se tomarán el torneo con toda la seriedad, además de considerar que disputar la Leeds Cup vendrá bien a los Diablos Rojos en lo futbolístico. El director técnico Ignacio Ambris dijo que ganarla sería importantísimo para la institución, por lo que pelearán para llegar a las instancias finales y dar a la afición la satisfacción de conquistar un título. A nosotros nos caerá muy bien porque nos hace falta tener más ritmo de partido los 90 minutos. No vamos a ir a ver qué pasa, vamos a ir a competir, vamos a luchar mucho para quedarnos el mes completo en Estados Unidos. Y va a ser importante para la gente que en esos 3 partidos no ha tenido actividad. Haré 2 o 3 cambios porque quiero ver a gente que no tiene oportunidad. Creo que a nosotros en la parte futbolística nos va a ayudar bastante. Cuestionado también sobre su candidatura a la selección nacional y si ganar la Leeds Cup le significaría dar un paso en ese sentido, Ignacio Ambris dejó en claro que efectivamente apunta a alcanzar el título, pero principalmente por el equipo y la afición. Los Diablos esperan la llegada de 2 refuerzos más, con lo que contarían y ya con el plantel completo para afrontar de la mejor manera la Liga MX y la Leeds Cup. Y es que ahora cuenta con recambios importantes. Hemos rejuvenecido bastante el equipo. Me informaron que podrían llegar los 2 refuerzos en estos días y siempre que lleguen jugadores que se vengan a sumar al proyecto que tenemos, al compromiso que tenemos de llegar a una final serán bienvenidos. Ahora, cuando tú volteas a tu banca y ves gente que te puede ayudar, también es bueno para el entrenador tener alternativas que permiten escoger un 11 y luego 10 más a la banca. Creo que al llegar estos 2 refuerzos nos permite tener una mejor plantilla para pelear por lo que vamos a buscar, añadió. Por otro lado, Vasco de Gama confirma la adquisición de Pedro Raúl para la Liga MX. El Vasco de Gama anunció que se concretó la venta del goleador brasileño Pedro Raúl para el Toluca de México, aunque no compartió las cifras del traspaso como nuevo refuerzo 8 y 0 para el torneo de apertura 2023 de la Liga MX. Pedro Raúl ya jugó anteriormente en México, pues en 2021 lo hizo en el FC Juárez por un corto tiempo. Ahora se embarca en una nueva aventura en Tierra Azteca con el entrenador Ignacio Ambriz, quien podría utilizar sus servicios de una vez durante la Liga Cup, donde el equipo de los Diablos Rojos debutará en el torneo ante el Nashville SC el 27 de julio y se enfrentarán al Colorado Rapids el 31 del mismo mes. Sub líder de goleo en el 2022 en el torneo brasileño con 19 goles en 34 partidos, estuvo en la prelista de Brasil para jugar el Mundial de Qatar. Si bien la afición no se ilusiona a que llegue otro Saturnino Cardoso, sí esperan un delantero que venga con hambre de triunfar y marcar goles. Pedro Raúl es un fichaje que ilusiona a la afición escarlata. Ya por último, el cuadro escarlata trabajó aspectos ofensivos y defensivos con miras al encuentro contra Nashville SC. El domingo enfrentarán a amistosos en Metepec. Es así que los Diablos Rojos del Toluca trabajaron el aspecto táctico este viernes en las instalaciones de Metepec, con miras al encuentro que pondrá en marcha su participación en la Liga Cup 2023 el jueves próximo ante el Nashville SC. La práctica de este viernes se efectuó a partir de las 10 horas. El equipo se enfocó en aspectos tácticos ofensivos y defensivos, en torno a cómo se afrontará el juego del jueves. Es recordar los aspectos de cómo juegan ellos. El juego de los Diablos, la práctica del sábado se efectuará a partir de las 10 horas, mientras que el domingo los Diablos enfrentarán a Alebrijes de Oaxaca en Metepec. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.